Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, como sabemos el Williams FW 14B de Nigel Mansell fue vendido en Goodwood por 3 millones de euros y bueno, uno de los mejores, Fórmula 1 de la historia ha estado a la venta, el Williams Renault que hizo campeón en 1992 al británico Nigel Mansell se convierte en el Williams más caro jamás vendido después de alcanzar un precio de venta de 2,7 millones de libras y ahora hablaremos de aquello, bueno, este fin de semana ya se ha celebrado uno de los eventos de motor más importantes del calendario internacional y como no podía ser de otra manera, lo hace en suelo inglés bueno, en efecto nos estamos refiriendo al Goodwood Festival of Speed de 2019 lugar donde se ha subastado el Williams Renault FW 14B del inglés Nigel Mansell uno de los mejores monoplasas de la historia de la escudería Williams y para muchos incluso el mejor y más tecnológico monoplasa de la historia de la Fórmula 1 que ha alcanzado un precio de 2,7 millones de libras algo así como 8 millones de pesos chilenos y bueno, para acabar, para terminar, vendido a un comprador anónimo descrito como un coleccionista privado de renombre de esta forma estamos ante el winners más caro jamás antes vendido es un monoplasa ganador pero sobre todo principal de uno de los grandes íconos de esta competición por diversos motivos, este Fórmula 1 fue uno de los primeros diseñados por el ingeniero británico Adrian Newey y su primer auto ganador y le permitió a Nigel Mansell liderar cómodamente la temporada 1992 y alzarse con la victoria final eran otros tiempos para la escudería dirigida por aquel entonces por su fundador Frank Williams y a quien por cierto Goodwood rinde un merecido tributo este año bueno, volviendo a este modelo debajo de su cubierta de motor se encuentra el Renault RS3 un V10 de 3,5 litros y sonido atronador que distribuye como potencia 760 caballos de fuerza merced a una caja de cambio secuencial de 6 velocidades y bueno, pero seguro que se están preguntando cuenta este monoplasa que se subasta en la famosa suspensión activa que le permitió autoliberarse las curvas y abentejar a todos sus rivales bueno, es así y como no podía ser de otra manera bueno, según lo que se lee en el medio Von Hams la casa de subastas que se encargó de la comercialización de este modelo se habla de un automóvil menticulosamente conservado con el que Mansell disputó 6 carreras y su compañero, el italiano Ricardo Patrese 7 de las manos de Williams pasó a las de un coleccionista privado que lo ha mantenido todo este tiempo y que ahora ha decidido deshacerse de él y bueno, afortunadamente será en todos los sentidos quien pueda guardarlo en su garage a partir de ahora y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, afortunadamente será en un coleccionista privado